tenerla aquí y con un tema que ha estado dando vueltas en los últimos días con mucha preocupación, ¿está vivo o no está vivo al que ya mataron una vez y no estaba muerto? Cuéntenos de qué se trata. Bueno, pues miren, la verdad es que hasta el momento esta es una versión de redes sociales, pare de contar, nadie se atreve a confirmar, hablé directamente con comandantes de nuestras fuerzas militares para ver si era o no real y ellos dicen, miren, nosotros no nos atrevemos a confirmar nada porque hasta no ver la foto o tener una confirmación oficial del gobierno venezolano, que son los únicos que pueden realmente confirmar o negar esta versión porque él vive en Venezuela o vivía en Venezuela Iván Márquez bajo la protección del gobierno venezolano. Ya en el pasado lo mataron, como usted dice, y pues la verdad es que ellos no quieren hacer el oso en una segunda oportunidad, pero lo cierto es que desde hace varias semanas no hay rastro de él, eso sí lo pueden confirmar las fuerzas militares, incluso las comunicaciones que los frentes tenían donde lo mencionaban o decían que él había llegado a una orden de Iván Márquez, esto no ha vuelto a ocurrir en todas las interceptaciones que ellos hacen desde hace varias semanas. Es decir, no hay señales de él, pero no se puede confirmar que haya muerto. No, porque ellos no tienen ni la versión, ni la confirmación, ni la foto, ni una versión oficial de alguien en Venezuela o de un infiltrado, lo único es que no se ha vuelto a oír el nombre de él en todas estas interceptaciones, no lo han vuelto a mencionar desde hace ya varias semanas. Sin embargo, han aprendido que muchos de estos hombres, al margen de la ley, usan esa estrategia, esparcen rumores sobre su muerte para desaparecerse, para moverse. Ellos mismos. Claro. Sobre su propia muerte. Claro. Para salir de los radares. Exactamente. Entonces, eso les ha ocurrido en el pasado y cuando, incluso cuando Iván Márquez quedó mal herido en este ataque, esparcieron rumores de que se había muerto y acá nos comimos el cuento de que se había muerto y la verdad lo habían trasladado. Ellos usan esa noticia de la muerte para salirse del radar y trasladarlo en ese momento a una clínica en Venezuela, en Caracas, donde lo intervinieron, donde lograron salvarle la vida. Es que, mire, me dicen, ayer también nos llegó la información de que alias Chiquito Malo lo habían traicionado y asesinado sus propios hombres en el campamento o en un campamento... A Chiquito Malo. Sí. Tienen también la información que están tratando de corroborar de que a Chiquito Malo lo mataron sus propios hombres en un campamento del Clan del Golfo en Chocó, pero tampoco están en capacidad de confirmar hasta no ver el cuerpo, el cadáver, pero también me dicen, mire, también recibimos esta información, pero tampoco la podemos confirmar porque no tenemos una... Mejor dicho, se han vuelto mucho más cautos. Es que... En el pasado se animaban más a salir a confirmar este tipo de bajas, pero ya se han vuelto mucho más cautos porque se lo hicieron... A raíz de lo de Mordisco, ¿no? Hasta no ver, no creer. Es que lo de Mordisco fue un anuncio... Es que es un oso descomunal que estaba... Pero sabe que con lo de Mordisco me llamó mucho la atención la primicia que tuvo el diario El Tiempo de esa foto que se filtró de él en una chalupa en uno de los ríos grandes del sur de Colombia. Esa foto... Es impresionante, dice el presidente Petro. Perdón, esa foto la pusimos... Bueno, yo la vi en el tiempo. Esa foto tuvo origen por acá. ¿Qué dicen... Incorporemos a la conversación a Sebastián Casas. ¿Qué dicen Sebastián Casas justamente sobre esa foto que dice inteligencia militar? Don Juan, buenos días. En vivo la FM de RCN desde la casa de Nariño. Pues mire que ayer llamó la atención que el mismo presidente Gustavo Petro se refirió a esa fotografía en la que se ve a alias Iván Mordisco. Dice el presidente que la fotografía incluso la habría tomado la inteligencia del Estado. Dice el mandatario que obviamente se le ve a Mordisco solo caminando, digamos navegando por ese río en el departamento puntualmente del Caquetá, en esa chalupa. Y dice el presidente Gustavo Petro que por supuesto van a seguir buscándolo porque entre otras cosas él no está negociando su facción de las disidencias a cargo de él, no está negociando con el Estado colombiano. Si le parece, escuchemos al presidente Gustavo Petro que se refiere puntualmente a esa fotografía de alias Iván Mordisco. De alguien que la tomó seguramente de inteligencia, de uno de esos jefes de la economía ilícita, ahí está el nombre completo, Iván Algo, que si le dicen Iván Mordisco en un río del Caquetá solo o aparentemente solo en una canoa, en una lancha, flaco. Se nota que ha venido caminando, se nota que viene huyendo. Esa fue la confirmación que hace el jefe del Estado ayer justamente también desde el departamento del Caquetá en una visita que ha hecho a un batallón el día de ayer. Entonces confirma el presidente Gustavo Petro que según inteligencia e información que ha recibido él mismo, sí se trata de alias Iván Mordisco. 6.27, yo donde primero vi esa foto, y lo digo con mucho orgullo periodístico por nuestra mesa de trabajo, fue posteada por Darcy Quinn muy temprano en la mañana. 9.20 de la mañana de ayer puse, esta es la última imagen de Iván Mordisco que se conoce en aguas del río Caquetá hace cuatro semanas. El gobierno lo declaró enemigo público número uno y lo buscan todas las fuerzas militares. Más adelante, creo que mediodía lo puso con sello de estos de agua el periódico El Tiempo. Y luego todo el mundo. Y el mismo presidente, pero es una foto de inteligencia militar. Es una foto de la gente que ellos tienen infiltrada que les da la ubicación de Iván Mordisco y ahí lo dan en esa chalupa, como dice el presidente, si es cierto, como poco solo, como flaco, flaco, ojeroso, cansado y sin ilusión. No es falta de ética profesional, coger una foto y ponerle el sello para dar el mensaje que es súper exclusivo de ellos. 6.28, por eso les decimos cariñosamente, oigan los secretos de Darcy, que ahí siempre está cargado de primicias. Pero usted me está diciendo, vean los secretos de Darcy. ¿Qué hacemos con el tema de Iván Márquez, William? No, Juan, es que a mí, si está vivo o muerto, la verdad, lo que más me preocupa es la preocupación del gobierno, la preocupación de Oti Patiño y el mensaje de lamento que lanza Oti Patiño, el alto consejero para la paz, porque eventualmente se haya muerto Iván Márquez. Un hombre que traicionó, ahí sí, traicionó el acuerdo, traicionó al pueblo colombiano, lleva años sembrando terror, secuestro, muerte en el país. Exactamente, ha regado de sangre este país. Y la complacencia del gobierno y el lamento del gobierno es una ofensa para las víctimas de las FARC. Lo que está haciendo el comisionado de paz, lamentando la eventual muerte de Iván Márquez, me parece que es más grave que el anuncio de que haya muerto o no haya muerto Iván Márquez en Venezuela. 6.30 minutos, la FM de RCN, las noticias como son. Los secretos de Darcy Quinn en la FM de RCN. No, eso para ganar es sencillo, solo es ping, pum, pan, tira ya.